¡Hola chavos! ¿Cómo están? Es Gira y bienvenidos a este video de este unboxing que la verdad estoy súper emocionado ya de empezar y esto es porque ha pasado tantas cosas en el canal durante todo el tiempo que al fin, al fin ha estado recompensado pero la primera es darle las gracias a todos ustedes chavos porque lo que voy a anunciar ahorita ha sido gracias especialmente a ustedes y a las personas que me han acompañado durante muchísimo tiempo en el canal desde que se creó, hay personas que ya lo dejaron ver, hay personas que de repente vienen, se van pero todo esto ha pasado durante la historia del canal que son casi, ya van dos años del canal ¿Sí? Ya dos años Entonces chavos, vamos a explicar qué es lo que ha pasado y qué es este unboxing realmente Primero que nada, este unboxing es de estos audífonos de modelo Honda Pro de Ozone ¿De acuerdo? Ustedes dirán, bueno, pero si hiciste un unboxing hace poco, de igual, otra mouse Ozone, qué pedo Bueno, oficialmente chavos y esto es lo que quería decirles, es la noticia que ahora sí lo quiero hacer oficial es que he sido patrocinado por Ozone, ¿de acuerdo? He sido patrocinado por Ozone, esta marca que se está enfocando en los accesorios de gaming chavos Así que esto va a ser muy bueno para todos ustedes ¿De acuerdo? Antes de que empiece No mames, pinche de hielo, ¿de acuerdo? No, tranquilos, esto es para ustedes, coño, entiéndanlo, o sea, piensen Entonces, hay algo muy importante que quería decirles con este video Además de un unboxing Y bueno, como voy a festejar que al fin tenemos ya el patrocinio Vamos a hacer un sorteito Al final de este video voy a decirles cómo se hace Que básicamente va a estar en la descripción Pero bueno, ok, entonces Ese es un punto muy importante que voy a tocar Y aparte, la verdad, la verdad es que todo esto La verdad también ha sido gracias a una persona que aprecio mucho Y es Hawar, que es el dueño de Night Gaming Que la verdad, muchas gracias por ayudarme a llegar a este punto En el que estamos en el canal Y voy a seguir apoyando Ay, chavos, me paro, me paro, me paro Ya chicas, me paro Pero bueno, chavos, vamos a empezar a hacer el unboxing La verdad de este producto que este Este sí merece un unboxing Papás, esta chulada, chulada, chulada De audífonos, más que nada por cómo vienen Y no mames Suenan casa de la verga de hermosos O sea, están pasadísimos La verdad me encantaron mucho Así que es por esto que les estoy diciendo este video tan especial Porque no les haría un video especial Si no me hubieran encantado y me hubieran enamorado ¿De acuerdo? Así que vamos a proceder a abrirlos Para que ustedes sepan ¿Qué es lo que van a tener? Si ustedes se animan a comprar este modelo de audífonos Que la verdad No mames Es casi, 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 casi lo mejor que hay en audífonos Hasta ahorita Porque casi todos son estéreo Y estos son modelos virtuales O sea, que se escuchan por todos lados Arriba, abajo, en medio, en atrás Está pasadísimo de lanza Y los sonidos, la verdad Y para el precio que tienen Literal, chavos Está súper barato Porque ni yo creí que costarán lo que cuestan Que son solamente $1,200 pesos O sea, no mames Wey, que pedo ¿Cómo van a costar estos audífonos? Para todo lo que traen Pero bueno Vamos a proceder a hacerles un unboxing Porque la verdad Es tan poca madre Bueno, chavos Esta es la cámara Unboxing simulator ¿De acuerdo? Así que vamos a proceder a abrirlos Pero más que nada Vamos a presentar primero la cajita ¿Qué es lo que trae? ¿Cómo se ve todo esto? Bueno Primero que nada Ozan nos dice Que esos audífonos Van a tener Las siguientes características Súper sexys Que va a tener Lo que les había mencionado Lo primero Que el sonido es virtual Sonido surround X Así como que ¿What? ¿Cómo que surround X? Pero bueno Chavos Eso es lo que ellos manejan Como tecnología Lo manejan como DSP Digital Sound Processing ¿De acuerdo? Esos son sus términos Ya saben Pero lo importante Es que los audífonos Son como En pocas palabras Serían como 7.1 En pocas palabras Ese es el significado Que sean surround ¿De acuerdo? Básicamente Ustedes van a De donde venga el disparo O de donde venga Que lo van a escuchar Se van a orientar Cuando lo escuchen Segundo que va a traer Este music Que nos dice acá Es el micrófono Que tiene dos funciones En micrófono La primera Obviamente Es el micrófono Pero la segunda Es que nos dice Que trae una cajita Enfocada Y es un micrófono En esto De esa cajita Enfocada A cancelar El sonido ambiente ¿De acuerdo? Por Lima También nos menciona Que tiene Muy poco peso Y es Neta Cuando les digo Que no pesan Yo dije Ay Ay wey Como que está muy así Como que lo sentí así Como que muy patito Pero cuando después Dije Ay wey Má Está bueno el producto Está bueno el producto Chavo Pero bueno chavos Vamos a proceder Seguir con esto Vamos a mostrarles Más la cajita Es la caja por atrás Y por último De este lado Tenemos más cositas Aquí nos explican Que es el DSP Pero bueno Aquí tenemos un chino Y la verdad no es justo Que hay un chino acá Porque hay un chino acá Así que Chavos Comenten Yo quiero ver a Heaven En los Honda Pro Así La mierda Porque no Yo no quiero un chino allá Yo quiero ver a Heaven allá Y bueno Ya les quitamos la funda Y esto es lo que dirían Cuando ya le quitan la funda Lo único que va a ver Esto Que hermosura En negro Que dice Awesome Honda Pro X-Round Pro Gaming Headset ¿Me acuerdo? Ay disculpa Le pega la cámara Pero bueno Entonces chavos Entonces Hay algo muy importante Vamos a ver El momento de la verdad Que es lo que traen Esta chulada Dífonos Vean esa nalga Por el amor de Cristo Vean eso Chavos No mamen Vean lo que van a conseguir Cuando compran esto Primero que nada Bueno ¿Qué trae? Trae esta caja Que tú dices What the fuck ¿Qué es esto? Que esta envoltura ¿Pero qué es esto? Y trae Además Un manual Que así como que Interesante Tu manual ¿Para qué quiere un manual? Que nada Dice En pocas Éstense Así literal Dice Por acá Conete Y funciona Vamos a proceder A abrirlos Cuando ustedes lo abren Vean este Hermosura Papá Color blanco Ah Dios mío Pero bueno Este es en sí Cuando ustedes los abren Es lo que van a encontrar ¿De acuerdo? Van a ver Primero que nada Los audífonos Súper hermosos La verdad Como les había dicho No pesan O sea Si pesan Pero no pesan Ya saben Es como los sketches Los tenis esos Que todo el mundo Dicen Ay no pesan Pero o sea Si pesan Pero no pesan Ya saben Es así Esos audífonos La verdad La verdad Es que no se siente Que pesen Está muy genial Que no se siente Que pesen Esto es Este ¿Cómo se llama? Esta En la parte de arriba Tenemos la almohadilla Para que sea así Súper cómodo Las almohadillas Igual aquí Que son de piel Para que pues Este súper Ultra mega cómodo ¿De acuerdo? Para que no se escape El sonido Y la verdad Para que cancele El sonido exterior Así como que ya no Escuchamos que diga Ay niño Baja a comer Ya no lo vamos a escuchar Ya no vamos a querer Que tu mamá te regañe Para que te diga Que bajes a comer También trae el micrófono Que es el que están viendo Que es desmontable Y este es el audio Que se escucha Cuando hablan Por el micrófono No he encontrado Cómo cambiarlo Pero pues Por ahí Nada más tengo que leer Bien dónde encontrarlo Otro es la cajita En esta cajita Se controla Lo del micrófono adicional Para cancelación de audio Volumen Y todo lo demás Cuando nosotros conectamos Los audífonos Se prenden Los leds Que dicen Que tienen la forma De Ozone La verdad Es que están geniales Me encantó Ese detallito Muy muy bien Por parte de Ozone Y bueno Eso es lo que traen Cuando ustedes consiguen Estos headsets ¿Qué más necesitamos Para poder jugar? Simplemente es conectarlos Y a jugar Se ha dicho No necesitan nada No necesitan batería No necesitan nada Simplemente Ni driver Ni CD Trae nada Simplemente agarranlo Con esta computadora Y listo A jugar chavos Y bueno chavos Ya vimos el unboxing La verdad Espero que les hayan gustado Los audífonos Que les hayan gustado Qué es lo que trae La verdad Enfocado a lo que Y ven estos audífonos Audífonos Y su manualcito Y aparte Un plus Que están Están callados A los pasamontañas Pero obviamente Lo mejor Fue su funda De viaje O sea Yo no me imaginé Que trajera O sea Yo he visto La verdad Yo he visto Un montón de audífonos Que venden en línea Porque siempre así Como que me gusta ver Qué hay de nuevo Qué hay de todo eso Y audífonos Primero que nada Te venden los audífonos Carísimos Y aparte Te venden la funda Por separado Pero esos se los traen O sea No manchen O sea Te traen la funda Ya una vez Y por el precio No manches O sea De verdad Estoy muy contento Entonces chavos Qué es lo que va a pasar Esa es la parte Importantísima del video Que les había dicho Es esto Un sorteito Y dos sorteitos Bueno Cómo van a funcionar El primer sorteo Va a ser oficial Va a ser patrocinado Por mí Para ustedes Y va a ser de un World AdWord De acuerdo De este juego De Custom Zombies Que tanto amamos Otro voy a regalar No saben cuántos días regalé Pero bueno Voy a regalar uno Y lo único que tienen que hacer Es ir a la descripción Y en el Twitter Ir a la descripción Y en la descripción Voy a ver un link a Twitter Que lo único que tienen que hacer Es decir Lo que dice el tweet No dice nada más Que lo que tienen que hacer De acuerdo No se preocupen Hagan lo que dice Es el link Y segundo chavos Lo que queremos Es que No solo yo tenga Unos audífonos así Sino que también Ustedes tengan Unos audífonos así Y cómo lo vamos a conseguir Bueno pues es muy sencillo Como este video Lo voy a mandar a Oson Para que lo vean y me digan Oh Jive Muchas gracias Al final Lo que yo quiero que hagan Es que ustedes pongan En los comentarios Yo quiero ser Oson Chavos Así que si ustedes Quieren tener Unos así Vamos a hacer que Oson Se dé cuenta Que ustedes quieren audífonos Que ustedes quieren también Tener estos productos De acuerdo Así que pongan en los comentarios Yo quiero ser Oson Para que cuando Oson Vea este video Diga ¿Sabes qué? Vamos a pensarlo bien Y qué tal Si le mandamos algunos productos Al señor Jive Y al tío Jive Para que podamos Dárselos a ustedes En alguna repita hermosa De acuerdo Así que quiero que empiecen ahí A hacer todo Que veamos ahí Súper suculento Y súper sabroso Para que puedan Más que nada Ser Algo Que se los estoy devolviendo De la verdad Pero bueno Chavos Si les gustó este video Ya saben lo que tienen que hacer Darle like Comentar Yo quiero ser Oson Y aparte Suscribirse Para que haya más Y para que les puedan Ganar Cositas hermosas Cuando se enteren De que subo cosas De Oson Así que chavos Mientras tanto Yo me despido Esto es Hasta luego Bye Chau